La ministra de Cultura afirma que el Festival Internacional de las Artes venía con problemas. Extranjeros están desesperados por abandonar Nepal tras terremoto. Feria de tecnología en la antigua aduana ofrecerá 130 empleos. Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos inicia debate sobre uso de inyección letal. Hoy es lunes 27 de abril y estas las noticias buenos días. La ministra de Cultura y Juventud, Elizabeth Fonseca, expresó este lunes que el Festival Internacional de las Artes venía con problemas y que a su administración le explotó en las manos. Haya que revalorar el modelo de festival. Este festival, me dicen, venía con problemas. Después del sismo del sábado en Nepal, 18 extranjeros perdieron la vida en el Everest y muchos más abarrotan los aeropuertos para poder salir del país. Es demasiado fuerte. ¡Oh, Dios mío! Es demasiado fuerte. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! Profesionales en áreas como software, desarrollo web, telemática e ingeniería eléctrica tendrán la oportunidad de optar por uno de los 130 puestos de trabajo que ofrecerá la Expo Senfo el próximo 30 de abril y 1 de mayo en la antigua aduana. Tenemos también unos tips para emprendedores, para los que quieren emprender específicamente en el área de tecnologías de información. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos debatirá este miércoles sobre el uso de la inyección letal como método de ejecución, siete años después de haber sido aprobada. El Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluará el método de ejecución que se utiliza en Oklahoma.